La Secretaría de Hacienda del municipio presentó al Consejo Municipal un proyecto de acuerdo para reformar el Estatuto Tributario en Pasto, acorde a la nueva normatividad. ¿Eso qué significa este estatuto? Es el que de una u otra manera reglamenta los tributos de todos los pastusos y los recursos propios del municipio, es muy importante. Parece que la modificación, aunque no es de forma, pero sí es una actualización importante porque las leyes a nivel nacional cambiaron, los ajustes deben hacerse, hay otras leyes que se derogaron, entonces es necesario que salgan del estatuto y que el estatuto se actualice. El Consejo debe iniciar un estudio juicioso, pues el actual estatuto contiene más de 600 artículos que de alguna u otra manera afectan el bolsillo de los pastusos. Se va a reformar probablemente en una tercera parte el estatuto tributario y eso significa que este estatuto municipal pues entra a dos estudios, primero al de la comisión y luego al de la plenaria. Como es un tema bastante delicado, se solicitó y solicitó la Secretaría de Hacienda hacer una socialización con todo el Consejo, con toda la plenaria, que muy probablemente se va a realizar mañana. Cabe anotar que solo faltan 13 días para que el Consejo termine las sesiones ordinarias y en ese tiempo es muy probable no llegar a un acuerdo.